Muchas gracias a... Donato Di Estefano Luigi PM Marcelo Du Brian T. Salinas Alex Hernández Beto Quiroga Ernesto Sánchez Ale Núñez Eduardo Tele Jesús Alejandro José Alfredo José Pereira Josué Luciano Kevin Meriño Lucas Maldonado Lucho Puchija Manuel Trejo Monserrat Panti Renzo Pérez Mauricio Veloz Nelson Lora Oscar Nomar Muchas gracias a todos por enviar sus dibujos No te olvides de suscribirte a este canal Y enviar tus dibujos los días martes al Facebook de gorras pintadas